¿A que te gusta mi trampolín? ¿A que te gusta mi trampolín? ¿Verdad que sí? Mira, morita. Mira, morita, es lo que voy a hacer. Mira, mira. Pero cuidado, te mates. Por favor, no te mates. Porque ya a Spartan la ha pasado antes. Espérate, espérate, espérate. Toma. No, morita. Ay, mi espalda, morita. Ay, mi espalda. No siento mi espalda. Ale, te vas a morir. Ale, te vas a morir. Mora, 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 mora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito ayuda. Hola, Ale. Hola. Hola. No, no, se acaba de romper. Tengo las piernas rotas. Se acaba de romper todas las piernas, los brazos, así como tú. Sí. Fíjate. Ah, bueno. Eh, necesito ayuda, necesito ayuda. No le importó tu vida. No le importó. Hola. Qué vale, Spartan. ¿Qué pasó? Oh, my God. Escuchame, escuchame. Es que tengo un problema. Necesito de su ayuda. Eh, ¿qué problema tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy día. Hoy día tengo una cita con Cami. ¿Una cita? ¿Quién es Cami? Bueno, la verdad es que no... Antes que nada, no me gusta eso. Porque ahorita te voy a explicar por qué no me gusta eso. Cami es la chica que vive por allá, que va a nuestro colegio, que se intenta conquistar a Spartan y a Termi. Ay, a ti te dan celos. A ti te dan celos. Escúchame, escúchame. ¡Espartor! Te voy a... ¡Mora, gusta de ti! ¡Mora, gusta de ti! ¡Mora, gusta de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mora, no, mate! ¡Mora, no, no! ¡Te estoy saltando con las piernas rotas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cómo estás saltando con las piernas rotas, Ale? Un superpierna. Hay un superhumano. Y ahora no puedes pasar, tonto. Escúchame, no, no es eso. Es que Cami intentó conquistar a Termi y intentó conquistar a Spartor al mismo tiempo. Y todo el mundo, todo el mundo la odia por eso. ¡Alarma! Espérate, Spartor. Dime, dime. ¿A ti cómo te puede gustar alguien que se quiere conquistar a alguien más aparte de ti? Por dos. ¿Qué te puedo decir? Ya tengo muchos problemas. ¿Ves? Te digo, no es bueno para él. ¡No, Mika! A ver. ¿Qué hagas esto, tonto? ¡Poya, qué haces ahí ahogándote? ¡No! ¿Qué? Escúchame, Ale. Ya que tú estás aquí, tienes que decirle. Tienes que decirle que no deberías aceptar. ¡Eres Spartor! ¡Aconsejalo! ¡Eres Spartor! Eso no es bueno, porque cuando sea tu novia te va a cambiar por alguien más. Antes que nada, miren para allá. ¡Una mitad de likes! ¿Cuántos likes para el siguiente videíto de esto? ¿Cuántos? 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 2.000 likes, 2.000 likes. ¡2.000 likes, pero! ¿Pero? ¡Le reto a que lo den con la uña del dedo gordo del pie derecho! ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! ¡Trevelo a destrozar! No, imposible. Me destroza la piel. ¡No importa! ¡Ya le di! ¡Ale, ya le diste! ¡Ya le diste! ¡Oh! ¡Ya le dimos! ¡Sí! ¡Ya le dimos! ¡Ahora quedas tú! Así que dale like y suscríbete para más videos como esto, porque cada vez somos más. No te olvides de suscribirte. ¡Suscríbete! Por favor, y dímelo en el comentario si ya te suscribiste. Bueno, en fin. Bueno, morita, ya hasta que llego mi escena. ¿Cuánto es el pago de hoy? Un dólar, un dólar. Toma, toma, toma. Ah, bueno. Bueno, chao. Muchas gracias. Bueno, gracias por el pago. ¿Para qué te vas a alistar? Espera, no quiero que vayas. No. Oye, Ale, ¿por qué se fue? Y tú me vas a ayudar. Vas a ir de mesera. No, espérate. Ale. Fíjate. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Por qué voy a irte a mesera yo? ¿Yo por qué? ¿Por qué? Para que me ayude. Ay, yo... Mola, no seas mal. Ayúdalo. A ver, a ver, a ver. Explícate. ¿Qué planes tienes con Kami? A ver, qué, qué, qué. Pensaba llevarla al restaurante a comer pizza. ¿Sabes qué le puedes decir? Mira, le llegas en ese triciclo. Espérate. Aquí está. Le llegas en ese triciclo. Y la miras así. La miras. Y le dices, hola, bebé. ¿Quieres pizza? Y ella te va a decir, oh, sí, yo quiero pizza. Y tú le vas a decir... Yo pensaba llegar en avión. Ay, pero qué niveles es ese. Yo apenas tengo un triciclo. No te preocupes, todos tenemos un triciclo. Es el único que no entiende que somos niños, bebés, chiquitos, que no podemos usar avión. ¿Es cierto? Sí. ¿Dónde tomaste el curso de avión antes de nacer o qué? Por dos. Es que contraté a alguien, contraté a alguien, contraté a alguien. A ver, a ver, piensas hacerle una cita comiendo pizza y todo eso. Y eso es tu cita, nada más. Sí. O sea, y si yo llego con Ale y te arruinamos tu cita. A ver, te arruinamos la cita. No, Mora, ven, 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 Mora, ven. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Tú no crees que Esparto eres muy malo ligando? ¿Cómo la va a llegar a comer solamente pizza? No tienes idea cómo le ligó. Solamente se acercó y le dijo, qué bonita. Uy, sí, te quiero. Y así. Increíble. ¿En serio? Sí, por eso, por eso luego Termi aprovechó y, bueno, Termi no fue el culpable, fue Cami. Porque Cami también se le acercó a Termi. No sé, una cosa muy rara, pero al final terminó besándose Cami con Termi. Ay, chao, me voy. Pero, bueno, bueno. A ver, Esparto. Deja eso, Esparto. Dime. Escúchame, a ver. Entonces, ¿quieres que yo te ayude como mesera? Sí. Me ayude a darle la comida y todo eso, ¿sí? Sí. Sí. Está bien. Pero escúchame, si yo veo algo raro, si veo cualquier cosita, te lo recuerdo que aquí va a haber guerra. ¿Me entiendes? Y llamo a Ale y llamo a los demás y que te peguen. Sí. Sí. A mí. Yo pego duro. Él pega duro. Sí, ¿no quieres que te pegue? Te va a pegar. Te va a pegar. Te va a pegarme un pollo fuerte. Toma, toma un pollo. Pégale. Listo. Pégale muy fuerte. Yo pego. Vete, pues. Vete, vete, vete. ¿Dónde vas? Lo mandé al otro, al otro a otra casa. Toma. Bueno, en fin. Voy a ir a ayudarlo. Escúchame, Ale. Voy a ir a ayudarlo. Terminale esto y vuelvo a jugar contigo. ¿Está bien? Bueno, chao. Me voy. Gracias por dejarme libre. Ya me dejarán en paz este par de cosas. Chao. Váyale. A ver, Esparto. Vamos, pues. ¿Dónde estás? Esparto. Vete, tonto. Vamos, vamos. Está para allá el restaurante. Ah, no. Sí, para allá. El restaurante está para allá. Vamos. Estaba sacando billetes. Estaba sacando billetes. Oh, my God. Siempre lo mismo contigo, Esparto. Mira. Ya estoy lista para tu cita que no quiero participar, pero lo hago porque soy tu mejor amiga y quiero ayudarte. Mira, ya tengo hasta un trajecito. Te debo un, amor. Te debo un. Estoy muy ansioso. Me voy a desmayar. ¿Has visto que el trajecito me deja sin cuello? Me deja sin cuello. Mira, mira, mira lo mal que me queda. Mira, mi cuellito. No. Es que no, 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 no lo han pedido a medida. Mira, porque tú haces todo a la última y así. Pero mira, ya tengo preparado aquí tu rica, tu rica pizza y tu creeper cola y todo eso. Pero escúchame. Me parece perfecto. Servicio cinco estrellas. Te lo vuelvo a decir, cualquier cosa que yo vea extraña, saco mi pollo, mi espada pollo y pa, 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 acabo con ella. La acabo. Ok, ok. No creo que me lastime. No creo que me lastime. No creo que me lastime. Oye, mira, encima que la invitas a comer y todo eso, llega tarde, ¿ah? Parece una... Ya sé. Ay, creo que llegó, creo que llegó. Anda, reciébala, reciébala, reciébala. Ya llegó, ya llegó. ¡Cabby! Hola, Esparto, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Eh, la verdad, estoy muy aburrida y ojalá no aburrirme más. Bueno, pasa, pasa entonces, vamos a divertirnos. Ok, eh, traje dinero porque... porque a veces tú no pagas nada. Entonces, para no dejarte... Si este pueblo me pertenece. Eh, bueno, no creo que eso sea. Creo que le pertenece a Termi. ¿Qué? Bueno, mesera, por favor. Eh, no te entiendo, ¿qué dijiste? No dije cómo. Ah, no sé, te escucho, perdón. Puedes sacarte el gargajo de la garganta, por favor. ¿Qué? Que así, las citas son bonitas, gracias. Eh... ¿Qué pasó, chico? Ay, vengo y lo primero que escucho es que estás haciendo algo con la garganta. ¿Qué pasó, chicos? Estoy aquí, soy su mesera ideal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a mí pide lo que quieres. Eh, a ver. Hola, mora, ¿cómo estás? Eh, yo quiero una pizza con una creeper cola. Y a Spartan le vas a dar lo mismo. Bueno, Spartan, parece que te van a dar lo mismo. Eh, ¿estás seguro? Sí, no, no. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Espartan, es que no puedes pedir otra cosa porque tienes que pedir lo que yo quiero. ¿Me entiendes? Bueno, parece que eres tú un comido. Muchas gracias por el dinero, ahorita voy, ahorita se los trae. Deja de darme dinero, tú, Cami, ya, por favor. ¿De dónde sacas este dinero? Que acabo de ver. Anda, tiene, anda, tiene. Ya, ya, váyanse, pues ya, chao, ya. Voy a sacar esto y esto. Qué feacito la vida de la de ellos, que no voy a decir nada. Eh, oye, ¿qué haces la Cami? Eh, hola, Spartan. Quería estar cerca a ti porque te me haces un chico muy bonito. Y llevamos un tiempo ya de novios. Y la verdad, había pasado tantas cosas con Termi que se malinterpretaron. Pero... Yo te perdono. Pero, pero, acércate. Acércate. ¡Mua! ¿Cómo? No, no. Toma tu pizza, toma tu pizza, toma tu pizza, toma tu creeper cola. Y no hagas nada más. Vete, Cami, vete. Vete. Mira, se desmayó. ¡Spartor! 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 Ay, chicos, por favor, díganme en los comentarios si esto está bien, si esto está bien, porque no lo entiendo. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! No lo entiendo.